Te acordás, Barbucho, si no fue el domingo, le pasan las pampas. Yo estaba en el rancho masticando un pucho, de esos que en la boca dejan gusto amargo. Pero cuando vos llegaste, yo ni sé de dónde. Y a partir de entonces comenzó el milagro. Te acordás, Barbucho. Ahí no hicieron falta las presentaciones, ni el pedirle informes, como en tantos casos necesita el hombre para entrar en trato. Ni la referencia, ni el pedirle informes que al final de cuentos sirven para clavar. Me fue suficiente saber que en las patas traibas el cansancio de un trotear muy largo y leer en el arco de tus costillares lo que escribe el hambre cuando seas honrado. Y ya ve, mi perro, a partir de entonces, lo hemos cumplido cerquita del año. Dice que me bebe, no piense soncera, que vale esa nada que le habrá alcanzado, que vale ese hueso o esa matra vieja que tiene el suelo, pa' que su osamenta descanse en lo blando. Conteste, Barbucho, que vale esa nada si yo la comparo con ese regalo que a cada mañana y a cada momento me hacen esos ojos de mirar tan manso. Conteste, Barbucho, que vale esa nada, que vale esa sobra si yo la comparo con esa constancia que sigue mis pasos, con esa confianza que tiene en su dueño o ese gusto sonso de ir tragando tierra cada vez que salgo montado a caballo. No me mire, Encina, no me mire, Encina, ni muevo esa cola como quien no quiere seguir escuchando, que ya ando con ganas. Mi amigo Barbucho, de soltar los rollos que tiene mi lazo. Esa tardecita, cuando usted llegaba, yo tenía una cuenta pa' pagar de algo, de algo que se paga solamente en sangre y a la vez se paga con encierros de año. Y usted se me vino, usted se me vino como un viejo amigo. Me miró a los ojos, me meñó la cola, tal vez barruntando la soncera grande que cometería si me daba el gusto de ir y matarlo. Me meñó la cola, como pa' decirme, no se pierda, amigo, por tan poca cosa, si nada se gana con dir y matarlo. Me valió el consejo, me valió el consejo. Ahora, ahora ya soy otro, soy capaz de verlos y seguir de largo. Y eso, y eso, porque pienso, mi amigo Barbucho, que ha de ser muy fiero tener que apartarnos.